El Pony Shetland es resistente y resistente, en parte porque se desarrolló en las duras condiciones de las Islas Shetland, tiene una cabeza pequeña, ojos muy separados y orejas pequeñas y alertas, tiene un cuello musculoso corto y un cuerpo completo. Tiene patas cortas y fuertes y una fuerza de cañón más corta de lo normal para su tamaño, la espalda ancha y corta y el cuello profundo son características universales, al igual que con el paso de primavera, tiene una melena larga y una cola gruesa, y un denso pelaje de invierno doble para soportar las inclemencias del tiempo. ¿No es raro que un Pony Shetland viva más de 30 años? El Pony Shetland es una raza escocesa de poni que se originó en las Islas Shetland en el norte de Escocia, puede medir hasta 107 centímetros 42 pulgadas cuando está a la cruz. Tienen un pelaje pesado y patas cortas y resistentes para su tamaño y se utilizan para montar, conducir y llevar equipaje. Los ponis Shetland se originaron en las Islas Shetland, ubicadas al noreste de Escocia continental. Los caballos jóvenes se han mantenido en las Islas Shetland desde la Edad del Bronce. Es posible que las personas que vivían en las Islas cruzaran más tarde la estirpe original con los ponis importados por los colonos escandinavos. Los ponis Shetland también pueden haber sido influenciados por el poni celta, que los colonos trajeron a las Islas entre 2000 y 1000 A. El clima severo y la escasez de alimentos hicieron que los ponis fueran animales extremadamente resistentes. Los ponis Shetland se utilizaron por primera vez para tirar de carros y transportar turba, carbón y otras cosas. Cuando la revolución industrial aumentó la necesidad de carbón a mediados del siglo XIX, miles de ponis Shetland viajaron a Gran Bretaña continental como ponis. Trabajan en el transporte subterráneo de carbón, a menudo durante toda su vida, a menudo corta. Las minas de carbón del este de los Estados Unidos también importaron algunos de estos animales. La última mina poni en los Estados Unidos cerró en 1971.